Nada de lo que haces se sale bien, tienes problemas con todos, no te rinde el dinero, te enseñaré a cambiar tu suerte y abrir tus caminos. Necesitas sal de grano, una llave que uses, un botón del color que sea, una vela amarilla, un papel con tu nombre y tu fecha de nacimiento, un balde con agua y tomillo seco. Tomarás la vela y le pondrás el nombre completo con el papelito, le pondrás aceite de oliva o aceite del que tengas y lo vestirás con el tomillo seco. Con la llave dibujarás una espiral en la sal y dirás, con esta llave abro mis caminos, con esta sal rompo todo mal, mi vida cambia y solo tendré alegría y felicidad. Tomarás el botón y lo vas a pasar por todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies y lo vas a poner en la sal. Colocarás la vela en medio de la sal, la llave y el botón, dejarás que se consuma la vela completamente. Cuando la vela se consuma, tomarás la llave y la cargarás siempre contigo, el botón lo tirarás lejos de tu hogar. Tomarás la sal y la agregarás al agua, te lavarás las manos visualizando que todo cambia en tu vida para bien. Al terminar, tira el agua hacia la calle y te darás cuenta que tu vida mejora en muchísimos aspectos y me estarás contando. Si requieres lectura de tarot o trabajos mágicos, contáctame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!